Chavales, hoy robaremos a MrBeast Robaremos sus camiones de oro con todo el dinero y el lujo Robaremos su coche misterioso en un búnker Y será un pepinazo, así que suscríbete compadre y comparte Y comenzamos con el vídeo, let's go people Aquí tenemos a Simón, hermano, que quiere reventarlo No, hombre, no Chaval, ¿qué tenemos que extorsionar? A ver, no, Dios mío, lo mató No me jodas, compadre Ah, no, mira, se ha levantado, MrBeast, a ver, no te metas en pelea, hombre No te metas con el Simón, que... Chaval, el Simón ya le ha metido un batazo que me lo ha dejado listo De papeles, lo bueno es que hemos conseguido Sacarle la ubicación de donde salen Sus camiones del dinero Ha decidido que va a colaborar con nosotros Y me va a dar algo de la nevera, que sí, vamos a ver si puedo ¿Qué pasa? Será rata, hermano, no puedo coger nada de la nevera Miren qué carrazo de MrBeast Que le vamos a robar hoy Brothers, por aquí os dejo mi Instagram Fíjense de hombres, qué susto se llevó, eh Síganme full para ganarse un placazo Y brothers, por aquí te dejo en un comentario fijado Mi vídeo que acabo de subir en el canal Gamer Machine, si no estás suscrito, suscríbete El camión de MrBeast del dinero Mira, loco, mira, loco, viene ahí, oh Miren cómo me la hago ¡Sorpresa! El atracador de MrBeast Todo el mundo fuera del camión, chavales ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 Dios mío! Dios mío, le está pisando a la espalda, picha No, 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 el tren No, que se nos escapa el camión, loco Se nos escapa ¡Va! El tren nos cortó el paso, tío Joder, se va a pegar un año el tren pasando, viejo Ahora sí Ahora sí porque me voy a cargar con gusto, tío ¡Oh, mira, se bajó! ¡Bam! ¡Uh, uh! Chaval, vamos a encontrar no solo los camiones estos Tienen un camión del que lleva al oro, ¿vale? El oro de toda la ciudad de MrBeast, ¿vale? Vamos, compadre, voy a poner una bomba Se metió la bomba dentro, ¿vale? ¡Uh! Chaval, zartó la alarma Tenemos que irnos Tenemos que irnos, compadre Porque a zartar la alarma Hemos cogido el dinero de MrBeast Ahora tenemos que ir por otros camiones, ¿vale? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hay que perder a la policía! ¡Luz de cop! Vale, tengo un camión en dirección La autopista, ¿vale? Y tenemos que hacer un zarto ¡Toma! ¡Toma! Loco, esto parece una cosa de Batman, ¿vale? Mira, loco Me voy a hacer una pilotada del 15, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh, madre mía, tío! ¡Qué pilotaje, hermano! Casi que me como el camión ese de antes, ¿eh? Se supone que el camión va por la autovía, ¿no? Lo podremos ver desde el puente, creo Mira, mira He llegado el camión ¡Oh, camión de color! Se puso de oro ¿Lo has visto, tío? Vamos bajando ¡Arriba las manos! ¡Eso es un atraco, MrBeast! Mira ese poli ¡Pam! Chaval, hemos tenido que matar a ese poli Bueno, es un segurata, en verdad Vamos a poner la bomba Vamos a explosionarlo, tú ¡Pum! Ahora sí Compis, creo que me voy a coger dinero Vivir en este furgón, ¿vale? Para hacerle el gato a los compañeros De los otros furgones que tenemos que robar, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, está pinchado, bro! ¡Está pinchado! ¡Cambio de planes! ¡Nos vamos en el Bugatti! Por cierto, el Bugatti, la verdad, es mejor que el camión Las cosas como son, tío Pero creo que el Bugatti ya está demasiado fichado, ¿vale? Y vamos a tener que buscar otro medio de transporte Una moto, no sé, colega, algo así ¡Loco, una moto! ¡Loco! ¡Loco, que se nos escapa! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Ahí, lo enganché! ¡Hay que abrirse el pazo, chavales! ¡Hay que abrirse el pazo, que la moto está no nos ha quitado ni cristo! ¡Loco, vámonos! Vale, tenemos que despichar a la policía Quedarnos con este dinero Y después ir a la ubicación donde está el camión de oro, ¿vale? El camión donde tiene todo el oro Mr. Beast Y hay que llevárselo, bro No vamos a dejar que el tío se quede con toda la pasta Que ya tiene bastante, hermano Me voy a esconder, creo, por aquí, ¿no? Me voy a esconder por aquí Porque fíjense que el helicóptero se ha quedado atrás La policía se ha quedado atrás un taco también Mira, mira, mira Os voy a mostrar ahora, ¿vale? Mira donde sequeó el helicóptero, ¿vale? Sequeó en la quinta leche, tú Ahora voy a subirme por la montañita Y para un matorro, tío Mira, este está bueno Este está bueno, este matorro Aquí me voy a esconder, tú En forma le suga del fornite, tú me entiendes, ¿no? ¡Pan! Tenemos dinero del Mr. Beast Ahora toca, compadres, de coger y pirársela para el camión de oro ¡Loco, ha salido de ahí! ¡Mírenlo! ¡Pipos, suscríbanse y compartan! Hermano, el camión de oro El camión de oro se la ha olío y ha metido el turbo Mira este Sí, claro Nos vemos, máquina Te voy a recoger a ti Y yo a ese no lo recorre la vida, ¿vale? O sea, vale Tenemos que irnos rápido porque el camión Como que se ha olío Que éramos los atracadores Ya llevamos su aviso de atraco, tío Mira, hermano Miren qué zarto ¡Bop! ¡Oh, oh! Subí la montaña de un zarto, ¿vale, bro? ¡Uy, qué control, tío! ¡Qué control de la situación, hermano! Vamos, vamos, vamos No podemos dejar que el camión de oro de Mr. Beast Se escape porque es el camión que nos va a llevar a la ubicación secreta Al búnker Al búnker secreto de Mr. Beast, ¿vale? Mira, mira, loco Es un coche escolta, creo, ¿eh? Miren el coche escolta Pues a la mierda el escolta, tú ¡Ja, ja! A ver, vamos a reventar el camión Pero no mucho, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que yo quería Que salieran los guardias Vamos por el siguiente Míralo, míralo Vale, este hombre lo voy a herir en la pierna No quiero yo tampoco quitarle la vida, tío Que está trabajando También hay que entenderlo Y en el bracito para que suelta el visor ¡Ay! ¡No se dispara, hombre! ¡Que no se disparan los atracadores, cojones! A ver, chaval Nos llevamos el camión Fíjense qué épico, bro El camión de Mr. Beast de oro Es súper guapo, hermano La verdad Lo he creado yo mismo, tío Está súper chulo Además, mira cómo revienta coche ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Al carajo, tío! Esto es un muro de hormigón, tú ¡Eh! ¿Viene el helicóptero? ¿Viene el helicóptero? Tenemos que despicharlo, ¿vale? Hay que hacer surfugoides del asteroide Como ustedes ya saben ¡Oh, mierda! ¡Un contor! ¡No! ¡Oh, al carajo! No hay nada que hacerle resista El furgón de Mr. Beast de oro, compadre Tenemos que llegar al buque Y esto no hay quien nos pare Creo que voy a coger la cuestecilla Hace para arriba ¡Oh, mira! Un coche escorta vino por ahí Los coches que son así como marrón Son los coches cortas del Mr. Beast, bro ¡Oh! ¡Al carajo! ¡Ja, ja! Vamos a darle caña Creo que voy a hacer una cosa, ¿vale? Tío, fíjense cuántos coches de policía Vienen incluidos los coches cortas, tú A ver si estos tienen cojones De hacer lo que voy a hacer yo Mira Me voy a lanzar con todo el oro, tío Puesta, va ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡De loco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡De loco, tío! No se tiró ninguno ¡Ah, mira, uno, sí! Vale, lo malo Tenemos el helicóptero A ver si lo despistamos ¡Oh! Casi que lo despistamos, hermano ¡No, no, 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 no! ¡Frena, hombre, frena! No, loco Creo que ya la hemos cagado, ¿vale? Porque viene un coche de policía de enfrente, tío ¡Oh, endereza! ¡Oh! Hermano La policía ¡Zayo! Fíjense que la policía se va con los coches cortas, bro Se van todos Y ni nos vieron Bueno, Mr. Beast cumplió con su palabra, hermano Y yo solo espero que el Simón lo haya tratado como se merece, ¿vale? Ahí ¡Ja! Chavales Ahora vamos para el búnker secreto Donde tiene el tío un coche misterioso ¡Uy, uy, uy! Mira, 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 mira El búnker, tío, el búnker El búnker de oro, bro ¡Oh, oh! ¡Oh! Estamos dentro, tío A ver, chavales Vamos a hacer una cosa Me voy a bajar del camión, ¿vale? Tenemos que reventarle la puerta, tío Hay que reventar la puerta hacia como un cea Y vamos a ver si tiene el oro dentro, a ver si es verdad Yo creo que con esta bombita va bien, ¿no, pichas? Ahí ¡Ja, ja! Chacho, toma bien un reventón Que va a ser la tercera guerra mundial, me cago ¡Uh! ¡Loco, ¿topa esto? ¿Una maleta? ¡Oh! ¡Brother, se convirtió! ¡Nubi de oro, ahora sí, mira! Espérate, vamos a hacernos el investigatory por aquí Aquí es donde el Mr. B tiene que hacer sus pruebas, sus vídeos Fíjense en el reto de lo que viene siendo el buque misterioso A ver, chavales Vamos a buscar por aquí a ver qué encontramos Loco, me he quitado el pasamontañas Porque tenía la cabeza asada como un pollo asado, tío Ahora me caso Tenía más calo que nada Mira, tú ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué coche misterioso de Mr. B! Chacho, ¿tú has visto este Mercedes? Y yo, miren qué llanta Ah, va montando, tú ¡Uh! ¡Loco! ¡Loco, qué guapo las luces! Espérate, me voy a coger primero Y nos vamos a salir para la carretera, hermano Vamos a poner la prueba, ¿vale? Vamos a poner la prueba, tú Que esto es un maquinorro, tú Quien me diga el nombre de este Mercedes Se gana su nombre en el próximo capítulo, hermano De Franklin el Moreno Espérate, no puedo salir por aquí Vamos por aquí, tío ¡Brothers! ¡Vamos para la calle! ¡Qué guapo que está el coche! ¿En serio el Mercedes este, eh? A ver, vamos a salir para la carretera, ¿vale? Vamos a poner la prueba Y nos lo vamos a llevar para nuestra casa Porque quiero tener el bunke este ¡Uy, el ojo, el ojo! ¿Dónde va el ojo, cojones? Bueno, bros Os voy a mostrar el interior El interior es muy basiquito Pero me gusta mucho eso de AMG en verde, ¿eh, bro? Parece, compadre, una tarjeta gráfica ¡Ja! A ver, chaval, nos vamos Por cierto, me hace juego el coche con los tenis, ¿eh? Vale, gasolina tengo Me zarto la gasolinera Y lo que voy a hacer, compadre Es que lo voy a poner a prueba máxima A la máxima velocidad Esto sí, va en cétima, tío Tía de marcha Y no anda Esto anda con el nitro ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No ve qué pilotaje, bro! ¡Ahora somos los fucking amo, tío! ¡Y bueno, brothers! Ya tenemos el bunker misterioso de Mr. Beast Y tenemos los coches misteriosos Tenemos todo, hermano Somos los fucking cracks ¡Ja! Y bueno, brothers Hasta aquí Miren cómo está Franklin Estoy contento bailando Suscríbanse Toquen el campanazo Síganme en el Instagram Para más matrículas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Las hobbies, bro! ¡Chau! 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 ¡Chau!